A pesar de la fuerte corrección del martes en nuestro IBEX 35, se podría decir que nos estamos desplazando de forma más o menos lateral dentro de un rango de precios comprendido entre los 10.000 y los 10.500 puntos. El peligro vendría con la perforación de los mínimos del jueves, en los 9.995. Por abajo de este nivel tendríamos, a priori, una pequeña figura de implicaciones bajistas con objetivo mínimo de caída hacia los 9.650 puntos con una alta probabilidad de poner a prueba los mínimos de octubre. Por arriba, por el lado de las resistencias, no volveremos a tener ninguna señal de fortaleza en nuestro selectivo en la medida en que no sea capaz de saltar y confirmar por encima de los 10.513 puntos, los máximos del viernes.